Vamos a hablar algo romántico para mi amigo Edwin, colonia del mar, se llama Y si te quedas que... Algo romántico, sabroso, dice José Reina, Reina Oye loquito Avisa para el Toluco ...con un día la... ...apagar el mundo ...y ha contado las horas para tenerte cerca ¿Cómo dice? Sé que a veces piensas Porque somos como la espuma En tu vida De la cerveza que nadie la puede parar Nosotros nadie nos podrá igualar En la tazónidera, la crezpa, salsera ¿Siempre con quién? Es lo primero que voy a cuando abramando ¡Ándale! Esa tarde para los hermanos, tante Siempre rompiendo pares ¿Con quién? Sé que estás... José Reina Vamos a dejarlo para Alejandra De la degollado De parte del sonido poncho que la quiere mucho Sé que a veces pienso que he equivocado pasos en su vida Sé que a veces pienso que siempre tengo para que más paso Ahí está profesor de mi gran amigo, papito Quiero que me veas lo primero que voy a cuando abramizó La tocada punto com, señores Y te quedas esta noche Ya tienen sus plamazos En la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestra mañana Está el sonido goloso Estoy dispuesto Agentes del Chalco Y discos alemán Va a ser colono de cada rincón Ser tu roca y tu bien Tu final y comienzo Unos bailan al ritmo del diablo Otros con el de Reyes Nosotros con José Reina Cuando cruces la puerta deja atrás Vámonos para el Chucky Y el guicholos Para qué pensar si somos el caprín Ahí desaparece pinche gogos Llegaron mis ahijados, Toluquita Interactivos, Shemayá Ese guicho Y el Chucky Mix Oído que he desperdiciado antes de estar Ahí está para mi esposa Luis Vita que la amo Solo De parte de Iván Teas lo primer Concepto sonidero Toluca Dos billones por ciento Y si te quedas esta noche Si me atrasas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Como dicen Mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pein Para muchos Es un sueño Solo no Para nosotros es una realidad Para hacer tu rock Para piso en jena de rock Pelicón Peque Pichón Y si Sabroso Y si te quedas Y si te quedas Y si te quedas La pura calidad Somos los número uno Los únicos originales Y si encaramos por fin Llegaron los patos De ser los testigos de nuestras mañanas De ser los testigos de nuestras mañanas Y si te quedas Y si te quedas esta noche Dicen saludos por mi amigo Andres Y si te quedas El que te visita cada mes A Cristo Móvil Cañapropa Y los chipotes El campamento 12 de octubre Bienvenidos Serás lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas Solo por el farruco Caliego Mimbo Chagal Dijo será El valle de Chaco El puente rojo Y si te quedas Sigamos adelante Hoy como cada año Apoyándote en la fecha Y bien Tus allegados Hermandad Sanidera Todo será distinto Richie, Oso, Mickey, Pumper Dragón, Quique, Briago El veato y ese famoso gato Siempre rompiendo madres con quien José Reina 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 Saludos para el Chucó Y el Esgaz Hasta la Agrícola Metro Marihuana Para el Nieves La Parca Y los Cacos de Zapotitlán Bienvenidos Te prometo un amor Vamos acá lo dice Para los Miguel Los que Se te quitará el cansancio Los callequeros Ahí son los callequeros De Puerta Cedillo De Vigo Nacho Bienvenidos señores Para desmarrar El pensamiento Y saborear Tu dulce miel Y si te quedas